Telas pintadas, moda y ritual en la América Latina colonial, explora los usos y significados de la indumentaria, tal y como se utilizaba y se veía en la América Latina de los siglos XVII y XVIII. Esta exposición es un ejemplo perfecto de por qué amamos el arte, por su capacidad de transportarnos a lugares nuevos y hacernos reflexionar sobre temas que de otro modo nunca consideraríamos. La América Latina de la época colonial era muy diversa y su producción artística estaba influida tanto por las culturas indígenas como por las europeas. Muchos de los argumentos que la gente hacía por medio de la moda hace 300 años los seguimos haciendo hoy en día a través de la forma en la que nos vestimos y nos presentamos. En la exposición tenemos varias prendas históricas, donde podrán disfrutar distintas texturas y bordados fantásticos. Estos objetos dialogan con representaciones pintadas, de ahí el título de la exposición, Telas pintadas. El Museo de Arte Blanton se complace en compartir esta exposición con nuestros visitantes. Me encantará que todos ustedes vean estas hermosas obras de arte. Es en verdad una fiesta para los ojos y para la mente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!